ojelo que comentan yo soy pipe cosio nuevamente les doy la bienvenida a la cosiopedia y el día de hoy les doy la bienvenida a este divertido juego como lo es happy wheels yo la verdad casi no he jugado prácticamente en happy wheels así que me van a ver muy ñoño al jugar esto pero la idea es que podamos divertirnos un poco y vamos a ver qué juegos divertidos vamos a encontrar así que vamos al videojuego bueno vamos a ver cómo ball throw 3 primero que es como el lanzamiento de pelotas es para jugar un triki vamos a ver vamos a intentar ingresarla en el 5 vamos a ver hoy necesito ingresarla en el 5 porque si él ingresa en el 52 demonios hoy necesito el 5 necesito el 5 hoy jajaja no puedo ver si sepas pero en todo caso gané victoria bueno vamos a mirar salto imposible vamos a ver que esto es imposible oh qué carajos what the fuck pero oh damn it oh no demonios oh no demonios casi vamos la ultima oh demonios casi vamos ah eso le debió haber dolido vamos no demonios oh no eso le debió haber dolido vamos Coño Bueno, no me va a dar definitivamente Sí, definitivamente es un salto imposible Defensa zombie Vamos a mirar, ¿qué es esto? Oh, se me ha quedado un personaje No sé, este Aunque no me veía What the fuck Oh Muy bien Vamos, acércate Muy bien, estamos matando un montón de zombies Disque zombie Bueno, pero no veo que podamos hacer algo adicional Vamos a ver si puedo tirar a este man Muy bien La que Ya ven Bueno, la verdad pensé que iba a estar más divertido Pero es solamente matar y matar y matar zombies aquí O bueno, viejitos como tal Bueno, la verdad Hice una pequeña borrada Así que no Sword Throat 12 Vamos a ver Lanzamiento de spas Por lo que veo Quizás A ver, muere, niño No Maldita sea Voy a tocar repetir el A ver Boom Muere Justin Bieber Ya Eso Muere Muere Ah, demonios Bien, señora gorda A ver Vamos 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 Sí Bien Bien El lanzamiento de las spas Me da como muy bien Vamos a ver Que otra cosa encuentro por acá Jetpad escape 2 Vamos a ver ¿Qué es esto? Oh Bueno Ya sé qué es esto Ja, ja, ja Ay Vamos, vamos Bien 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 Soy un pro para esto Muy bien Esto estuvo genial La verdad Fue genial Genial Esa speedrun Ay, se me perdió Este Speedrun Vamos a ver Cómo es este speedrun Oh Ja, ja, ja Bueno, ya sé Vamos Oh Bueno Empecemos nuevamente Bien 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 No puedo hacerlo No puedo hacerlo No puedo hacerlo Matrix Inside, vamos a ver este de Matrix A ver, ¿qué es este de Matrix? ¡Oh! ¡Demonios! ¡Oh, no! ¡Bien! ¡Sobreviví! Bueno muchachos, la verdad No me voy a extender mucho Con lo que es Happy Wheels La verdad es un juego bastante entretenido Nunca había tenido la oportunidad De jugarlo, tuve varias victorias De todas maneras Recuerden que cualquier Sugerencia es bienvenida abajo en la caja De comentarios Y no siendo más Cuídense mucho, nos vemos en estos Días o la próxima semana Y las mejores, ¡se cuidan! ¡Gracias a ver! ¡Gracias! ¡Gracias a ver! Gracias por ver el video.